Solo una de ocho quincenas recibieron este fin de semana los empleados del campo de la Municipalidad de Alceiba, continuando la crisis económica para los trabajadores sin el salario correspondiente y seis aguinaldos atrasados. Solo han cancelado una planilla que es de la planilla de campo y está pendiente pues toda, solo una quincena va, hay que aclarar, y está pendiente las otras planillas y son como ocho o nueve quincenas que están pendientes ahorita. ¿Era lo que esperaban ustedes? Bueno, se esperaba en esta semana, la semana que pasó, que pagara una quincena, en esta semana se espera que son tres a cuatro quincenas y posiblemente un aguinaldo como lo hemos venido diciendo y esperamos que así sea. Así mismo el alcalde municipal afirmó que la problemática actual de la Municipalidad de Alceiba es la poca recaudación tributaria obligando al empleado un retraso en sus salarios al día. Estamos utilizando una metodología que es la más transparente que podemos utilizar mientras logramos obtener el financiamiento que hemos solicitado al Banco Ficosa a través de las transferencias del Estado que estamos en las etapas ya finales gracias a Dios de ese proceso. Por eso, hemos tomado la decisión de un tiempo para acá en el cual lo que ingresa es trasladado directamente a las planillas. Si ingresa 50 mil empiras, se trasladan directamente a las planillas. Si entra 300 mil, se trasladan directamente a las planillas. De esa manera, aunque no podamos cubrir todo de un suelo como sería lo ideal, por lo menos hay una rotación en el ingreso y por eso día a día siempre hay un grupo de empleados o una planilla en específico que va recibiendo sus pagos. No obstante, empleados de los diferentes departamentos municipales, jefes de área, regidores municipales, seguirán con los bolsillos vacíos donde no se descarta un paro de labores que se había anunciado la semana pasada por el Sindicato de Trabajadores. Pero nosotros estamos trabajando, estamos trabajando seriamente en lo que nos compete. Incluso nosotros llevamos un planteamiento ya serio para el señor alcalde de que se ponga ya, que se toque los pantalones y que estas cuestiones ya las tiene que sacar adelante porque sí tenemos muchas cosas pendientes. ¿Y ustedes saben qué áreas les pagaron en esta planilla? Solamente tengo entendido que un sector de gente de campo y creo que también a unos jefes creo que son los que les pagaron y a la gran mayoría de empleados no se les ha pagado. Desde Noti Fidel invitamos a fomentar una cultura por la paz con imágenes de Romario Hernández, les informó José Guillén.